Con tu puñera que vuela Bailo a esas amas sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me soñará como daño En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan viento Y esta salva ya viene Si se logran la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintando tu huarela un besazo Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecer me soma entre tus brazos Y no resistos al caer Y no resistos al caer Hacia tu cuerpo que baile Hacia tu cuerpo que baile Sigue girando la samba Sigue girando la samba Sigo acertando en tu pecho Enredo con mi pañuelo Enredas con tu silencio Me enredo con tu silencio Y enredo con tu silencio Y en esta salva ya viene Y si se logran la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintando tu huarela un besazo Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintando tu huarela un besazo 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 Pintando tu huarela un besazo